¡Mira señores, el balazo que ha chupado! Este vecino, poblador de Santa María, policías corruptos, vecinos, han venido verdaderamente con actos vandálicos los policías del municipio de Alto Nanay. Protestaban frente a la municipalidad de Alto Nanay en Loreto, pero cuando pretendían tomar el municipio, llegó la policía y se produjo un enfrentamiento. Por un lado, los manifestantes atacaban a los agentes lanzando piedras y palos. Y por el otro, los efectivos lanzaban bombas lacrimógenas y disparos disuasivos al aire. Producto de este violento enfrentamiento, varias personas resultaron heridas y afectadas por la inhalación de los gases. Esta protesta, que se inició hace varios días, se da para exigir la renuncia de la alcaldesa del distrito de Alto Nanay, Kelly Ferreira, ya que, según los vecinos, estaría incurriendo en actos de corrupción y nepotismo en sus ocho meses de gestión. Alrededor de 20 personas resultaron heridas por el impacto de perdigones, las mismas que fueron llevadas al hospital regional de Loreto. Mientras tanto, la población se mantiene en pie de lucha y, según anunciaron, no depondrán fuerzas hasta que la autoridad de él renuncie al cargo. Y justamente nos vamos en vivo hasta Loreto con nuestro corresponsal, Cristian Pérez, quien tiene lo último de esta información. Cristian, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Eli, buenas tardes también para todos nuestros televidentes, tal como vemos en imágenes. Esto se trata... Cristian, a ver si podemos retomar el audio, la comunicación contigo. Mientras comentamos lo ocurrido, ¿no? Este enfrentamiento entre manifestantes y la policía que intentaron atacar esta dependencia municipal debido a las presuntas tramas de corrupción que operarían dentro de la municipalidad, ¿no? De este distrito de Alto Nanay, en Loreto, acusando a la alcaldesa de la zona de presuntamente estar implicada en este tipo de actos ilícitos. Vemos entonces cómo llegaron con palos, piedras, inclusive bombas lacrimógenas, me parece, o algún artefacto que generó este tipo de humo para dispersar a las personas que llegaron y que tenían un objetivo claro. Atacar esta dependencia municipal. Y ojo, que 20 personas han resultado heridas. No es poco. Bien, Cristian, recuperamos la conexión contigo. Te escuchamos. Cuéntanos más de los hechos. Sí, muchísimas gracias. Lo que estamos viendo en imágenes son la capital del distrito de Alto Nanay, en la comunidad de Santa María, donde varios grupos, varias comunidades han llegado hasta la capital. Existiendo la renuncia e incluso hay un pedido de vacancia por parte del primer regidor de esta municipalidad, el regidor Joel Cananta. Y policías, efectivos policiales, desde las maestras de Quito, vía pluvial, llegaron hasta la localidad de Santa María, por espacio de 16 horas, vía pluvial, donde a un principio primer, en el primer momento hubo diálogo, pero sin embargo las cosas iban caldeándose. Y esto es lo que se ha producido, este enfrentamiento con 22 personas heridas de perdigones y balas, donde han sido trasladadas hasta los centros de salud de esta comunidad de Santa María. Pero cabe señalar, hemos podido conversar hace unos minutos con la alcaldesa de esta municipalidad, la señora Kelly Ferreira, donde indica que detrás de esta protesta estaría el primer regidor, Joel Cananta, quien, en unos minutos vamos a mandar la suma, que lo indica que estos actos fue por el señor Joel Cananta venía exigiéndole 5.000 soles, 5.000 soles mensuales que le pueda dar y pueda ser callado en varias fotos que viene ocurriendo allá, y que la alcaldesa, además mencionó que no hay ningún caso de nefotismo, y a la vez también estamos en estas investigaciones que se han dado, ya que el doctor Ulises García Ríos Plata, del Ministerio Público, llegó hasta el lugar de los hechos, y en un transcurso de las horas van a salir las primeras investigaciones frente a este caso que viene ocurriendo en el distrito de la Altona. Cristian, y queremos entender cómo fue esta convocatoria para protestar de esta manera tan violenta en los exteriores del municipio, fue a través de redes sociales, ¿cómo ocurrió todo? Sí, exactamente, hay una convocatoria por parte de varios comuneros de esta localidad, donde a un principio estuvo en declaraciones el primer regidor de esta municipalidad, quien es el señor Joel Cananta. Las comunidades son muy cercanas a la capital del distrito, teniendo en cuenta que pueden bajar a través de las embarcaciones pluriales a esta comunidad, ahí es donde se hizo ya un espacio de cinco días, con hoy día que vienen haciendo la manifestación, a esta hora de la tarde tenemos conocimiento que se está llevando pacíficamente, ya que hay resguardo policial. Cabe señalar, para no olvidar, este distrito hoy en día viene siendo muy sonado, ya que es la capital de Santa María a tres comunidades, a dos, a tres comunidades, es lo que varios comuneros dicen manifestando, que han visto seres extraños como extraterrestres y los de la cara, hasta el momento tampoco, ya que la marina es que la policía ha llegado hasta el lugar de los dejes también, pero no hay ninguna evidencia de este caso. Concreta, ok, y también estas acusaciones en contra de la alcaldesa, de dónde salen, ya nos mencionaste parte de las hipótesis, pero ¿qué otro elemento podría haber sido decisivo para que estos manifestantes actúen de esta manera? Sí, elementos indican ellos, elementos como que no hay obra, no hay una rendición de cuentas por parte de la alcaldesa, incluso que hay actos de corrupción, y también hay un tema de nepotismo, ya que hay familiares trabajando en dicha municipalidad, pero sin embargo la alcaldesa, que hemos tenido la oportunidad de conversar, manifestó que no hay ninguna prueba de este caso, y que más bien llama a la calma a los pobladores del distrito de Alto Nanay, y que llega a mayor investigaciones, ya que estuvo el fiscal Ulises García Río de Plata en la capital del distrito, y haciendo las diligencias del caso para recabar información. Bien, es importante que ese tipo de diligencias se hagan. Cristian, te quiero agradecer por tu reporte desde Alto Nanay. Muchas gracias, muy amable.